Ya había desilusos No vamos a ser más novios Dolor y resilusión El tiempo supo esperar Y así la dejé de amar No había más que decir Había llegado el fin Hacía dos años ya Que no me la encontraba Estaba aprendiendo Cómo vivir ya de ti Me olvidaba cuando te vi Con la mirada Desesperada Y fue tan fuerte Volver a verte Sufrí tanto tiempo por ti Bastó mirarte Recuperarte Y saber que te irías sin mí Y fue tan fuerte Volver a quererte Volver a creer en los dos Bastó mirarte Volver a amarte Para perderte de nuevo Amor Sentí tanta confusión Al verte tan fría amor Así fue que comprendí Que tú no eras para mí Estaba aprendiendo Fue como vivir ya de ti Volver a creer en los dos 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 Volver a creer en los dos